Gracias Agüero, gracias Agüero, que te felicito y aquí estamos. Aquí estamos con la mamá de Marisa Velázquez y también una vecina de Juana, de Juanita Bolívar, dándole aquí el buen día y las gracias al Mayor General, el señor Agüero, por esta obra, que es el inicio del asfaltado para esta comunidad.